Una mujer resultó con probable fractura en su pierna y sierna y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital. Esto, la mujer le digo a Curía con sus tres hijas a llevar flores al cementerio de Zamulam, cuando de la nada se rompió la banqueta por donde corre debajo un drenaje. La víctima fue auxiliada de inmediato por los testigos, quienes solicitaron el apoyo de los paramédicos, pues se quejaba de fuertes dolores y no podía levantarse del suelo. ¡Gracias!